María Reina Ruiz es una de las decenas de personas que esperan a que sus familiares contagiados de COVID-19 se recuperen favorablemente en las inmediaciones del Hospital Regional del Issste. Señaló que el miedo y la desesperación los invadió y aunque se protegieron todo el tiempo, su esposo resultó positivo. La historia se recrudece en el Hospital de La Margarita, donde todos los días llegan casos nuevos. Así lo comentó Miguel Ángel, quien pasó 24 horas en los alrededores del nosocomio. Así es como se viven las historias en las inmediaciones de los hospitales, por momentos con angustia y otros en calma, pero todos con la esperanza de superar esta adversidad. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Fernando Mendoza, reportero Zed Noticias.